Bienvenidos a Noticias de la Iglesia. A continuación les presentamos los titulares. El élder Quentin L. Cook nos recuerda el martirio del presidente José Smith. La Iglesia honra el fin de la esclavitud de los Estados Unidos y fortalece los lazos con la comunidad afroamericana. Continuando con la celebración del Día del Padre, la Iglesia nos comparte un bonito video acerca de nuestro Padre Celestial. Y el coro del tabernáculo reanuda su gira tras la suspensión por el COVID-19. Sabemos que el profeta José Smith murió en la cárcel de Carthage. El élder Quentin L. Cook nos invita a recordarlo. A four-wayfaring man of grief hath often crossed me on my way. Who suits so humbly for relief that... I love the Prophet Joseph, when you think what he went through in the short amount of time he had here in mortality, what he did. I love his interaction with Hiram and the fact that they were together in Carthage. And both gave their lives for this gospel of Jesus Christ. To see the ball hole in the door and thinking of Hiram on the other side of that and Joseph Smith and the way that he actually completed his witness by making the sacrifice of his life and his witness of the Savior. In prison I saw him next condemned to me, a traitor's doom at morn. My faith and my testimony is in Jesus Christ. I bear my solemn witness that Jesus Christ lives, that it's the doctrine and the principles and the ordinances that he provided for us that will allow us to return to live with the Father and the Son. He asked if I for him would die, the flesh was weak, my blood ran chill, but my free spirit cried I will. The Chorus of the Tabernacle of the Manzana del Templo suspended their activities by the COVID-19, but now they reanudan. A pesar of a couple of previous aplacements related to the COVID-19 or the coronavirus, the Chorus and the Chorus of the Tabernacle of the Manzana del Templo continue on with its expected gira Heritage. Heritage, por varios países nórdicos y el Reino Unido. Las fechas se anunciaron el viernes 18 de junio para la gira Heritage del 2022. La gira se extenderá a lo largo de tres semanas, desde el 16 de junio del 2022 hasta el 7 de julio de ese mismo año, e incluirá conciertos en siete lugares europeos. Las presentaciones y los lugares incluyen Estocolmo, Suecia, Helsinki, Finlandia, Copenhague, Dinamarca, Oslo, Noruega, Edimburgo, Escocia, Newport, Gales del Sur y Cardiff, en Gales. El nombre de la gira del próximo año es un homenaje a la historia de la querida organización, dijo el presidente del coro, Ron Jarrett, en el comunicabo de prensa del viernes. Algunos de los primeros miembros del coro tenían raíces en Gales y otras regiones de Europa, que serán visitadas en la gira del 2022. En conmemoración del Día del Padre, vamos a ver este video para recordar a nuestro Padre Terrenal y nuestro Padre Celestial. Estoy despierto. La recuerdo. Los miro antes de salir. Están en su cama sin saber que los estoy viendo. Me voy. Ellos duermen. La pequeña casa que proveo es su mundo. Juegan, exploran, aprenden a moverse, a sentir, a ver, a saber, sin siquiera pensar en cómo todo llegó a ser. Crayolas, juguetes, libros, todo para ellos. La nevera se abre, la despensa al descubierto. Esperan que haya comida. Sin pensar, sin dudar, solo hambre. Cereal, leche, yogur, dedos sucios, caras sucias, alimentados, estómagos llenos. Es la hora de la siesta. Eso le gusta a mi esposa. Nuevamente acostados en la comodidad que proveemos. Todo mientras trabajo. Estoy lejos, pero cerca. Siempre pensando en ellos. El teléfono suena y solo escucho respiración. Sonrío. El teléfono de mi esposa está perdido. Todo lo hago por ellos. Trabajo para que crezcan. Confían tanto. Deseo hacer lo mismo. Ven tan poco de cómo todo llegó a ser. Sin preguntar. Solo confían. Vuelvo a casa. Abrazos de dos segundos. Ahora soy un caballo. A ponerse las pijamas. Cenamos. Nos lavamos los dientes. A ponerse las pijamas. Finalmente a dormir. Nuevamente ponen la cabeza en almohadas que proveemos. Seré su protector. Seré su amigo amoroso. Seré el marido fiel de mi esposa. Soy padre. También soy hijo. Y aunque no entienda todo lo que Él hace por mí, sé que todo lo que soy y todo lo que tengo es gracias a que Él es un padre para mí. Ahora estoy muy consciente de cómo todo llegó a ser. Seguido. Seguido. Si. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El presidente de la iglesia, el presidente Russell M. Nelson, se reunió con la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Durante la semana del 13 al 19 de junio, la primera presidencia y la NAACP anunciaron importantes iniciativas educativas y humanitarias. En esta semana del 19 de junio, un momento designado para recordar el fin de la esclavitud en los Estados Unidos, nos sentimos sumamente honrados de unirnos a nuestros queridos amigos de la NAACP, la United Negro College Fund, para anunciar estos objetivos y nuestra visión compartida, dijo el presidente Russell M. Nelson. Parados uno al lado del otro en el edificio de administración de la iglesia, la primera presidencia y los líderes de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color anunciaron iniciativas educativas y humanitarias el lunes 14 de junio. Las iniciativas claves son parte de la colaboración continua entre las dos organizaciones y el resultado de muchas discusiones y planificación en oración, dijo el presidente Russell M. Nelson en la conferencia de prensa. Estas alianzas incluyen esfuerzos humanitarios. La iglesia ha prometido dos millones por un año durante los próximos tres años para fomentar el servicio y ayudar a los necesitados, y promover la autosuficiencia. También se ha prometido becas para estudiantes afroamericanos. Los santos de los últimos días se han comprometido a financiar una donación de beca de un millón por año durante tres años continuos, supervisada por el United Neuro College Fund. Una beca para enviar hasta 50 estudiantes a Ghana para aprender sobre historia. La iglesia donará 250 mil dólares para crear la beca de estudiantes Amos C. Brown a Ghana, lo que permitirá a los estudiantes seleccionados de los Estados Unidos la oportunidad de aprender más sobre su herencia. Amigos y amigas, hasta aquí Noticias de la Iglesia en la edición de este día. Les recordamos a todos ustedes que estamos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, tiempo de la ciudad de Salt Lake City. Muchas gracias, Yasmin. Y nosotros nos reencontramos con más Noticias de la Iglesia el próximo viernes, aquí a través de Central del Libro de Mormón. Hasta pronto.